Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, miren. Todo este evento es para el Día de los Niños. Queremos agradecer públicamente a todos los instructores quienes hicieron posible este evento, podríamos decirles, también tanto como Katy y Pimpocho que económicamente aportamos. Y sucesivamente pues agradecer a este gran elenco de payasos que el día de hoy demostramos que con un poquito de dinero podemos hacer muchas cosas. El objetivo es hacer reír a los niños. Si ustedes ven a cada uno de los payasos, su presupuesto pues es mínimo. Se gastaron de 5, máximo 20 quetzales por cada uno de nuestros trajes. Algunos sí, tal vez, le hicieron más empeño, más detalle, pero eso representa un costo más. Miren, este, vamos, yo creo que no voy a decir los nombres. ¿Cómo se sienten, chicos? Bien, estamos muy contentas. Muy contentas, ajá. Hoy sí, la mera mera hora ya llegó. Ya llegó. Nos está esperado y ya está encima de nosotros. Y ahora lo que nos toca es seguir. ¿Vale? Seguir porque ya los niños están acá, entonces yo no sé qué hacer el show. Eso. Miren cómo viene Ivelsi, como marinera. Oh, chica Ivelsi. ¿Dónde está Wendy? Ahí está Wendy. Miren, Wendy, su zapatilla es normal, pero le agregó papel china, todo es de material reciclable. Hasta un guacal carga en la cabeza. Y Yulisa. Bueno, ella le puso empeño aquí a la tronchatoro. Se lo agarró en serio. ¿Qué agarró? Sí, y chamoy, ¿eh? Material reciclable con pijama. Ahí está, puchica, tronchatorón. Y tenemos acá el payaso sonrisa, creo que se llama. Este puchica parece barrilete, es un pango. Ah, y este, miren. Ah, si me ha hecho. Vos no saliste de una tumba, ¿oh? Bueno, parece Jack, parece la muerte. Ah, y. Doña Ingrid. Ah, ahí está Doña Ingrid. Había atrapado un ratito. Usted es la mini. Ah, pues sí, la mini. Pero mini Coca-Cola, hasta pachoncita. Ah. Y miren, muchachos, yo creo que Celia Cruz, ¿de qué países? De Cuba. Cuba, creo que es. Cubadora. ¿De dónde viene usted, Celia? De la incubadora. De Cuba. ¿Por de la incubadora? ¡Cubadora! 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 ¿Acompañado de quién viene, Celia? ¡La niña! Eh, sí. ¡Cubadora! ¡Cubadora! Bueno, entonces les vamos a dejar la cámara acá y vamos a presentar a los chicos allá. Buenos días niños ¿Cómo están? ¿Comieron o no comieron? ¡Sí! Bueno, por si no lo sabían Por este lado tenemos a las mujeres y acá puro son Así que las mujeres que están aquí los hombres hagámosle una bulla Los hombres que están acá se pueden pasar para acá a excepción que tengan niños pequeños ahí se pueden quedar Ahí está, vamos a ver Es que el detalle acá es que pongamos una dinámica y esto sea un poco más divertido, verdad? Ahí está, yo creo que ya se empezaron a mover Ustedes busquen lugar aquí hay un frente, ¿eh? para que dejemos la calle acá libre ¿Acá? Ahí está Es que todo ya como que se desordenaron, verdad? ¿Ah? Como que se desordenaron, pero es por la emoción Ahí está Bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¡Date la vuelta de los puros niños acá! ¡Hala, miren! ¡Salude! ¡Salude niños! ¡Hola! Bueno, así es como ya se ve la cantidad de niños por acá Esperamos de que se vayan a divertir Entonces, vamos El día de hoy quiero un fuerte aplauso ¡Aplausos! ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! 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 Hoy no es viernes ¡Viernes! ¡Viernes! Hoy es el día del niño ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cuántos quieren regalos? ¡Viernes! 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 ¿Pero quiénes pidieron más? ¿Hombres o mujeres? ¡Hombres! Vamos a dejar las reglas acá Cada vez que decimos hombres van a decir ¡Hombres! 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 Y aquí van a decir ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! Va Atrás tenemos a un montón de payasos ¿Quieren ver a los payasos? ¡Sí! ¿Yo soy guapo o feo? ¡FEO! ¿Y las mujeres soy guapo o feo? ¡FEO! ¡Hombres! ¿Soy guapo o feo? ¡FEO! 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 Voy a presentar a mis amigos que ellos vinieron de China ¿No? Porque les rechinan los dientes Entonces cada vez que yo voy nombrando ustedes me aplauden y le... ¡Ahí está! ¡Vamos! Tengo mi último modelo aquí ¡Ven! Bueno pues para los que no me conocen mi nombre es Pimpochín ¿Cómo me llamo? ¡Pimpochín! ¡Ahí está! Y ahorita voy a hacer el ingreso de mis amigos Bueno pues y ahorita me le brindan un fuerte aplauso a la marinerita dos milona Nadie le chiló porque es mi mujer ¡Ah! Bueno pues y ahorita viene una serie de payasitos y la payasita que viene el día de hoy se llama ¡Chispita! Son presentes ustedes todos ustedes Bueno entonces para empezar se empezó con el payasito Pimpochín y luego de él viene la marinerita Dormilona y así mismo está acá pues contigo yo la payasita chispita ¡Oh! ¡Un aplauso! Y ahorita traemos al payaso ese sí es fe cuando pase ustedes le griten ¡Fuego! porque él se llama payasito enojó y no le va a regalo solo enojo le va a dar Address el payasito emojó tele Bueno, y ahorita, ¿quiénes conocen a la Tronchatoro? ¿Quién es la Tronchatoro? Es la pareja de este payaso, ¿va? Sí. Bueno, que pase el latín fuerte aplauso para Tronchatoro. ¿Se parece o no se parece? ¡No! Es que aquella sí estaba bonita, ¿va? ¡Sí! Bueno, pues ahorita tenemos al payasito o a la payasita, Minnie. Ella es Minnie, pero Coca-Cola. Allá no le cabe la gaseosa, ¿va? No, no, no. ¿Qué le pasa el pachoncito con cola? Escuchen que se quemó la nariz usted. Cuando una palomita le cago arriba. Bueno, pues ahorita tenemos a la payasita sonrisita. Bueno, pues ahorita tenemos al payaso ya. ¡Bien! 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 ¿Te parece un payaso o un muerto? ¿Tú está en la cara? ¿Tú habla? Sí, son muertos. ¿Tú están muertos? Han escuchado de Celia Cruz. ¿A ver quién es esa? Bueno pues ahorita tenemos a la más esperada del día ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Pero dejate! ¡Aplausos! ¡Perdió al hijo! ¡Entonces un fuerte aplauso para ellos! ¡Aplausos! Bueno, entonces, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo? Celia, ¿ustedes qué les puede decir a los niños? Es una Celia muda. ¿Ustedes algo que... Vení, niñito, vení. Jonathan, Jonathan, andá, dice. ¿Cómo? Jonathan. Hola, niños, decíles. ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¿No quieren? Un aplauso para que se animen. ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Bueno, pues, ¿cuántos hombres hay aquí? ¡Sí! ¡No hay hombres! ¿Cuántas niñas hay aquí? ¡Sí! ¿Ustedes se van a dejar? ¿Cuántos hombres? ¡Pero gritan, pues! ¡Ven, niñas! ¡Ven, niñas! ¡No, pero tienen que decir, hombres, hombres! Y aquí, niñas al poder. ¡No, porque mujeres! ¡Niñas, niñas! ¡Hombre, ya! ¡Hombre! ¡Uno, dos, tres! ¿Van a estar los hombres? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, 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 hombre! ¡Niñas, niñas, 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 ¡Más aplausos! Bueno, voy a tirar dulces. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Los hombres también quieren? ¡Sí! ¡Vayan a trabajar huevos! Bueno pues, vamos a participar. Como somos mayores acá, vamos a dar el ejemplo. Se les va a dar premio a los que participen. ¿Verdad? Pues aquí hay mucha gente que quiere participar. Pero queremos ahorita hacer un show con ellos. ¿Verdad? Mira pues. Bueno pues entonces... Pero vamos a... ¡Tienen dulces! ¡Tienen dulces! ¡Tienes dulces! ¡Tienes dulces! ¡Ahora vamos a jugar con ellos! ¡Que vengan aquí los hombres! los payasos, payasos, aquí, payasos, todos ya vieron que se lea nuestro padre y después se posiciona ah, 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 ah ahí está, ahí está su pareja no le preguntar ahí está ah, pues ya voy de la que te moriste, chamo ah, no, no se vayan solo de alineamiento es de Juli, te toca, dije payasos ¿quién? Jorge, ya está ya está ya está usted se lea que hace allá, pues, usted es mujer, venga aquí quiero ver pues sí, pero van a estar en línea ellos ahí está como chiquitín como chiquitín ah, no, niño ahí está, niño, y a ti te tocó con ya vieron cómo le hizo, vengan ustedes todos aquí ¿ustedes vieron el ojo que le hizo? ¿no? ¿no? no, 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 ¿vieron o no vieron? sí ¿hacen bonita pareja ellos o no? sí vamos a ver, ¿quiénes vinieron la vez pasada que hicimos la actividad de los niños aquí? sí ¿se acuerdan cada vez que yo decía, qué lindo es el amor? y ustedes decían sí y ustedes decían ah ¿de acuerdo, mamá? sí a ver, un, dos, tres qué lindo es el amor apárense, pues voy a tirar donde se pase ahí está, ahí está parámoslo, parámoslo ahí está, ahí está ahí está, dulce un, dos, tres qué lindo es el amor apárense cuatro veces qué lindo es el amor apárense, escucho qué lindo es el amor apárense ¿ustedes no volvieron pasos? sí qué lindo es el amor bueno, pues ¿con qué pareja quiere que vices? ¿con ellos? sí ponte aquí ponte hoy no hay besos no vamos a hacer nada que es fuera de lo normal ponte aquí yo soy William Leslie yo soy William Levy así bien guapo yo soy William Levy ¿este no comió? ¿este no comió, va? no no yo muerto yo soy la modelo de Francia ¿vá? ¿va que no comió? no vamos a ver quién gana, va